Avanzar con proyectos y más si se trata del nuevo ciclo escolar, es la idea del gobierno central de Nicaragua, quien otorgará este 10 de enero el pago por adelantado a los trabajadores del estado, para que desde ya adquieran los útiles escolares que sus hijos necesitan en este regreso a clases. 7.500 actividades de cultura y recreación se realizarán a nivel nacional este fin de semana, festivales, ferias gastronómicas y carnavales. Y además, como es tradición, vamos a presentar en los municipios donde se acostumbra a las musas, las musas de Arianas y además realizar los maratones de poesía en todo el país, honrando a nuestro Rubén, nuestro príncipe de las letras castellanas. La vicemandataria además refirió que las ferias de salud, actividades deportivas y turísticas siguen llegando hasta los diferentes barrios y comunidades nicaragüenses. Nicaragua se prepara para recibir nuevas unidades de transporte colectivo en días próximos, un beneficio que contribuye a la necesidad social de los nicaragüenses. 19.000 habitantes del casco urbano de Corinto recibirán un proyecto de alumbrado público este fin de semana, una inversión que significa garantizar el trabajo, seguridad y estabilidad de las familias. Fernanda Salgado, TV Noticias. 20.000 habitantes del casco urbano de Corinto